Música Seguimos en directo en Cantabria por la mañana y continuamos después de este día del espectador de nuestro compañero Roberto Mancho Quevedo que como han podido comprobar esta semana no ha suspendido ninguna película así que espero que hayan tomado buena nota y utilicen sus recomendaciones y ahora como es habitual es tiempo de hablar con nuestra colaboradora Cielo Cardona Muy buenos días Buenos días Lucía La semana pasada no pudo estar con nosotros, la anterior estuvimos ella y yo mano a mano pero hoy vienes muy bien acompañada Ay pero muy bien acompañada, yo estoy encantada porque estoy acompañada de grandes artistas dicen que uno no es de donde nace sino de donde se pase y aquí tenemos a, bueno en este sofá tienes a tres personas afincadas, nuevos residentes en Cantabria ni tan nuevos, ya con muchos años Sí, por eso Pero tenemos dos grandes artistas que nos acompañan primero los saludo, Claudia Isa Encantada Y Emerick Minaya Vamos a poner en sitio a los telespectadores, vamos a comentarles que ellos están trabajando en un proyecto extraordinario aquí en Cantabria que se presentó hace nada, hace una semanita en esta gran empresa cántabra como es Vazco y nada, yo no voy a contar mucho más Emerick es el líder de este proyecto Claudia Isa es una de las, de los nueve artistas que participan y son ellos los que nos van a contar Bueno pues, que, bueno, muchas gracias por haberme invitado a tu programa, a nuestro programa y bueno pues, la idea es que Vazco, que es una compañía cántabra, ha hecho lo que se llama un IMAXD artístico ¿Qué es un IMAXD artístico? Es un departamento en el que ellos apuestan por hacer innovaciones de sus productos pero desde el punto de vista del arte y para ello han creado una línea de lavabos hechos por artistas cántabros porque la empresa apuesta mucho por lo que son los artistas de Cantabria y para ello han invitado a los artistas de la asociación Cantabria Artística Visuales de lo que tanto Claudia como yo somos miembro Y tú eres el presidente además de esta asociación Bueno, sí, eres su representante, vamos a decirlo así Bueno, eres el representante, o sea, eres un líder, un líder nato ¿Estás liderando este proyecto? ¿Estás liderando esta asociación? Me vas a sacar los colores Ya colorado, ya está, ya tienes colorado Ya tengo el moreno, ¿no? No, sí, tienes el moreno Bueno, entonces, Emerick Minaya, para que nuestros telespectadores lo conozcan Bueno, nacido en Santo Domingo, ha estado muchos años en España Fue uno de los tantos artistas que hicieron estas estatuas bellísimas que representaban Él hizo la estatua de Europa para el Mundial de Vela de Santander Y bueno, ahora está liderando este proyecto Y nosotros los hemos invitado a ellos dos Hubiésemos querido traer a todos los artistas Pero bueno, también el vínculo porque es una empresa que está Que tiene que ver con el agua Y además Claudia Isa, que es nuestra niña mimada Porque ella ha sido una participante Se ha volcado también con el Festival del Agua de Santander Y nos ha ayudado muchísimo, es una gran colaboradora Claudia, ¿cómo ha sido esta experiencia? ¿Cómo te llamaron? ¿Cómo fuiste fichada para trabajar aquí? Pues yo lo llamaría un sueño De estas cosas que pasan que no te las esperas en la vida Y que es un regalo Por medio de una amiga que hicimos un curso en la Cámara de Comercio Muy interesante, como emprendedoras Pues se acordó de mí, de mis diseños y demás Y habló con Emerick Y entonces Emerick vino a mi estudio Estuvimos hablando, también José Ángel Cicero El arquitecto también de los People Y bueno, pues conectamos bien Me llamaron y me dijeron que querían tenerme Y que colaborara con ellos en este proyecto Bueno, nuestra compañera Cristina Sebares En realización tiene disponibles unas fotos Que nos habéis hecho llegar Y me gustaría que mientras seguimos hablando Podamos estar viendo estos productos Que se van a exportar a muchos lugares Totalmente pintados a mano por grandes artistas Por lo mejor, lo más granado de los artistas cántabros ¿Cuál es el concepto? ¿Qué es lo que se pretende hacer? ¿Y a qué países vamos a llegar con estos productos? Bueno, la idea es que el atelier se convierta En una embajada de la cultura cántabra La cultura española fuera de Cantabria Hay mucha tradición en España De artistas como Salvador Dalí, Picasso, Miró Que han trabado cerámica Y cerámica que la puedes ver perfectamente En diferentes lugares del mundo Y pues José Lo tirando de esa misma historia Pues ha creado esto del atelier Y cada artista pues hará una línea de lavabos Pero sin que se le imponga ningún criterio O sea, el criterio será 100% del artista O sea, sobre todo porque al hacerlo así Porque ya hemos hecho un experimento de un mes Para ver qué pasaba José Lo se dio cuenta de que han nacido muchísimas ideas Más de las que si hubiese puesto un criterio hubiesen nacido O sea, y dijo bueno pues ahora A partir de ahora pues que cada artista Dentro de esas ideas que ha plasmado Pues que crea una línea Porque todo no puede ir en un catálogo Y esas son las líneas que se van a presentar En los más de 75 países en los que está Vazco Cada lavabo estará firmado Tendrá un certificado de autenticidad Se hará una serie limitada de cada lavabo Y tendrá pues una numeración Que bueno, que las personas podrán mirar en la página web Incluso cómo se hizo el lavabo Quién fue el artista que lo hizo Y mirará el listado de las personas que van adquiriendo el lavabo Y sois nueve artistas Imagino que estas colecciones de lavabos Serán muy distintas unas a otras Porque lógicamente no a todos tendréis la misma inspiración Pues sí, exactamente La importancia de este proyecto es que Como todo es muy distinto Las personas, los clientes, los seguidores Tienen opción para encontrar el lavabo Que más se identifique con él o con ella Pues un lujo verdaderamente Porque imagínate que bueno Recibir tu lavabo Esto es el sector lujos Totalmente Porque recibió su lavabo en una caja Contra marcada Con certificado de autenticidad y todo Hemos dicho que 75 países VATCO estará en casi todas las ferias internacionales Que se realizarán de la mano O bien del gobierno de Cantabria O en solitario A lo largo de este año Sí, este año por ejemplo Está en Italia Es decir, ya ha estado en Valencia Ha estado ahora, está en Colombia actualmente El próximo La próxima feria será en Italia Y la próxima será en México Y la última a la que Claudia irá Será en Dubái En Dubái Esa estancia Será como una galería de arte Como una joyería Estarán en los lavabos todos expuestos Como si fuesen obras de arte Como si fuesen joyas Incluso algunos estarán intervenidos Con oro Con piedras preciosas Y en el caso de Claudia Pues Claudia estará allí Dándonos a conocer Y también estará pues interviniendo Algún lavabo que ella quiera potenciar Sí, sí, sí Bueno, nosotros aquí tenemos dos casos Tenemos los telespectadores De aquí cerquitita De Santander y de Cantabria Que nos están viendo Pero también tenemos gente de fuera Porque a través de internet Nos están viendo en diferentes partes del mundo La gente se preguntará Y bueno, y si yo soy artista Esto tendrá ¿Qué duración tendrá? ¿Puedo contactar con ellos? ¿Cuáles son los datos de contacto? Los datos de contacto Exactamente sería ponerse en contacto Con Vazco Atelier Enviar un currículum Qué inquietudes tienen como artistas Qué trayectoria Y cómo les gustaría participar con nosotros En Vazco Atelier Esa sería un poco la idea O la línea a seguir Para comunicarse con nosotros Bueno, tenemos disponible Una página web Sí, está la página de VazcoAtelier.com Ajá En la que las personas podrán allí Pues tener más información No solamente de lo que es el atelier Sino también de la biografía De cada uno de los artistas Fotos de sus trabajos Vídeos de cómo es el atelier Cómo es el ambiente Bueno, ahora mismo habíamos visto Es unas fotografías Que era de la inauguración del atelier El atelier tiene dos partes El Art Center Que es un centro de arte Donde se exponen las obras Y luego el atelier como tal Que es el I más D Donde se hacen esos inventos Con vidrio Con piedra Con cristales Estamos ahí verdaderamente divirtiéndonos Haciendo cosas Experimentando continuamente Yo me pregunto A ver, Lucía Si tú opinas lo mismo que yo ¿Cómo metes a unos artistas? Tenemos la idea De que los artistas Son seres libres ¿Sí? De horarios Y de todo ¿No? Y de repente los metes allí En un lugar a trabajar ¿Los has metido a trabajar Con horario fijo? ¿O qué has hecho? Bueno, es una muy buena pregunta Sí, francamente Pues José es un empresario Y hablo primero de él Porque de él nace Gran parte de la idea De cómo hacerlo con los artistas Que ha viajado mucho Le gusta mucho La forma como se trabaja En Estados Unidos Entonces ha exportado Un modelo norteamericano En el que los artistas Tienen un horario Y tienen un objetivo Si cumple con ese objetivo Da igual si llegas tarde Si llegas Si no llegas Si no llegas Si llegas ese día Da igual Lo importante es que Si cumple con ese objetivo Pues más que suficiente Y claro Los objetivos ahora mismo Con el experimento Del mes pasado Pues han sido Verdaderamente Sorprendentes Sorprendentes Sí Entonces Claudia Estarás de acuerdo conmigo Que esa es la mejor operación bikini Que hay O sea cumplir con tu trabajo Con tus clases de arte Preparar una exposición De tus alumnos A la vez que estás cumpliendo Con Vasco Sí, parece mentira Pero te activas más Cuando tienes más proyectos Al principio dices No, no voy a poder Hacer tantas cosas Pero como es La satisfacción Está en plena Poder trabajar En Vasco Atelier Es un paraíso Para los artistas Desde que entras Por la mañana Y dices Estoy trabajando Pero es que estoy disfrutando A la vez Entonces te da Yo creo que te Parece que el tiempo Se alarga En ese sentido Porque tienes Mucha ilusión Y mucha fuerza Yo creo que Antes de despedirnos También importante Que dejemos claro Para los espectadores ¿Aún están a tiempo De ver esta Esta exposición De lavabos? Bueno, en realidad Pues el día de inauguración Fue una vista privada Para ciertas personas Ciertos amigos Porque realmente Ese atelier Es un atelier De la empresa Entonces todo se guarda ahí Como Con mucho secreto Pero Pero Vasco Lo comparte Con sus clientes Y por ejemplo La semana antepasada Tuvieron La presencia De un jeque árabe Que no es el primero Que viene a Santander Ya han venido varios En este caso No era un jeque Sino el jeque El hijo de un jeque Que lleva una compañía Muy importante Me parece que en Catar Vino para conocer el atelier Y ese tipo de clientes Son los que vienen Es decir Vasco le manda una invitación Ellos toman un avión Llegan a Madrid De Madrid a Santander Y Santander Lo va a recoger Un chofer Lo lleva al atelier Y le enseña las piezas Y bueno Si alguien quisiera Que no sea un jeque Visitar el atelier Pues tendría que Varse en contacto Con el departamento De comunicación Vía la página web Y bueno Y en ese sentido Podría tener acceso Al atelier Y ver un poco Lo que hacen los artistas Pues plausible Todo este trabajo Enhorabuena Gracias Que sea lo mejor Y gracias por venir Gracias a vosotras Muchísimas gracias Y a ti cielo Nos vemos la semana que viene El próximo miércoles Gracias Y todos ustedes No se muevan Porque hacemos una breve pausa Y enseguida volvemos aquí En Cantabria por la mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!